Hola, recién mi saludo como equipo. Vivamos un largo camino recorrido y es momento de situarnos en lugares de excelencia. Debemos demostrar a nuestros usuarios que pueden estar seguros de recibir una atención de calidad y segura al preferirnos. La forma más concreta de validar nuestro trabajo es certificarnos en calidad y seguridad de atención. Por eso invito a todo nuestro gran equipo Zodiacma a participar activamente en este desafío. En Zodiacma difundimos la Carta de Derechos y Deberes de nuestros pacientes por la seguridad de nuestros usuarios. Nuestro centro cuenta con su unidad de calidad y seguridad del paciente. Todos cumplimos con las políticas de calidad por la seguridad de nuestros usuarios. En Tomografía Computada nosotros aplicamos una encuesta a todos nuestros pacientes. En Zodiacma siempre buscamos entregar calidad y seguridad a todos nuestros pacientes. Todos los médicos que trabajan en Zodiacma están habilitados en la Superintendencia de Salud por la seguridad de nuestros usuarios. Todos los profesionales de la salud estamos habilitados en la Superintendencia de Salud por la seguridad de nuestros usuarios. Contamos con un sistema de alerta para responder en caso de situaciones de emergencia vital dentro del centro, llamado Código Azul, por la seguridad de nuestros usuarios. Tenemos un sistema estandarizado de informe de resultados de todos nuestros exámenes por la seguridad de nuestros usuarios. Nos preocupamos de realizar un estricto cumplimiento a los programas de mantenimiento preventivo de todos nuestros equipos críticos por la seguridad de nuestros usuarios. Como todos seremos evaluados, cada uno de nosotros es un eslabón fundamental en esta cadena. Yo soy Zodiacma, tú eres Zodiacma, todos somos Zodiacma y juntos nos acreditaremos por la seguridad de nuestros usuarios. Zodiacma, todos somos Zodiacma, todos somos Zodiacma, todos somos Zodiacma y juntos.